Música Bueno, no sé, por un momento vamos a tener esta primera parte pero vamos a tener esta primera parte, que en esta rica vais comprar proyectos en Instagram, en Instagram pero todos nosotros no deberían ser de mi compadre porque el chungo no hay que saberlo ¡Viva! ¡No! ¡OOOOOOO! ¡¡¡No! Y esta es el volátil S.T.J. Charles. Y esta es el volátil. Uno de los mayores talentos que tiene Resist, T.J. Charles, el volátil. Y no es muy habitual verlo hablar, así que disfrutemos el momento. Bueno, y ojo que no va a poder hablar porque ha llegado Guillermo. Guillermo que es precisamente el que le quitó el título a Condal en Fightback. Y que también está pidiendo un micro, pero ¿qué vendrá a decir? Bueno, hermanos y compañeros, dejadme haceros una pregunta. ¿Cómo van a hacer D.J. Charles? La clima que hubo un poco más importante por el campeonato sexo de la clima de doble cuando pagó la superstérmica campeonato cuando pagó la superstérmica campeonato. Cuando pagó la superstérmica campeonato cuando pagó la superstérmica campeonato. D.J. Charles, que te jodan. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el actual campeón extremo de la triple W doble, Santiago Sangriento. El icono extremo está de vuelta En resist, está de vuelta En Riot Double Down Este hombre que viene De ganar ese título Hace dos shows En season final contra Rookie Por cierto, vaya combatazo Deberéis ir a verlo porque huele todo Fuego, tachuelas Chapas, televisores Y lo tenéis aquí En resist on demand Y hoy tendremos A Santiago Sangriento Defendiendo el título de la triple W Extremo Pero no contra TJ Charles Que es lo que estaba previsto ¿También se expresa de que el árbitro diga algo? No, parece que no hace falta Parece que va a ser directamente oficial Machacando Guillermo Con este palo de Kendo Se ha hecho oficial Se ha hecho oficial Ha sonado la campana Hay combate entre Guillermo Y Santiago Sangriento Bueno, pues esto empieza fuerte Lucha por el título extremo De la triple W Que es el título Con el que ha salido Santiago Sangriento Y lo que siempre asegura Santiago Sangriento Son juguetes En ese cubo de basura Que ha traído al principio Y en el que ha sacado Muchos objetos Que podemos ver al fondo Y que no dudará en usar Y el público Por supuestísimo Que está con Santiago Sangriento Y si no eran suficientes Esos juguetes Que trajo en el cubo de basura Sigue buscando más Debajo del rim Busca oro en la mina Santiago Sangriento Y por lo que pronto Ha encontrado una silla Este hombre que se las apaña Con cualquier cosa Pero bueno Materiales de hecho Materiales de hecho Nunca le faltan Con la silla en la espalda De Guillermo Que se duele lógicamente Imaginad un impacto Ya no solamente Un impacto con una silla Que también Sino Como los tiene que dar Santiago Sangriento Que es un maestro hardcore Y sabe perfectamente Cómo tiene que impactar La silla Para que te haga El máximo daño posible Subiendo ahora La consecuencia De los golpes De la silla Guillermo Puede buscar Un corte sangriento De la nada Sobre la silla Y ahora le da la silla Y esta dropkick Pasada voladora A la cara Con la silla Con la silla delante No se lo vio venir Santiago Sangriento De nuevo vuelve A la espada de Kendo Haciendo gestos Bueno Obscenos Obscenos Pero con la silla De nuevo Guillermo Estoy viendo A Guillermo Adaptarse muy bien Al estilo de Santiago Sangriento Y de momento Parece que a Santiago Sangriento También le mola el tema Y al que no le mola Es Guillermo Fíjate cómo escapa Escapa Guillermo Por las escaleras Eso pretendía Pero no le dejó Santiago Sangriento Fíjate que le ha dado Un silletazo en la cabeza Y el que ha salido huyendo Ha sido Guillermo Del miedo que le ha dado Cómo ha reaccionado Santiago Sangriento Ha sido increíble Y ahora lanzándolo Contra El poste Digamos Que sujeta al ring Un castigo por parte De Santiago Sangriento Sobre las sillas Del público Vemos al público asistente Disfrutando con Lo hardcore Con la violencia Navi Un castigo de Guillermo Con una lata de cerveza La intercambia con puñetazos Puede seguir buscando El castigo en Rinsay De nuevo Hacia las escaleras Guillermo que pretende Escapar de Santiago Sangriento Pero no se da cuenta Que Santiago Sangriento Que de Santiago Sangriento En un combate hardcore No puedes huir Solo puedes ir hacia adelante A por él Pero claro Cuando vas a correr En un combate hardcore No se suele acabar bien Espera Y el combate Si está saliendo de madre Si están llenos Al segundo piso Tanto a Santiago Como a Guillermo Y esto es peligroso Porque se pueden caer En cualquier momento O esto O un body slam Contra el suelo Que es de chapa Que impacto duro Contra el suelo Bueno y otra silla Y otra silla Claro y sillas por todas partes Guillermo ha pillado una Y de nuevo en la espalda Y de nuevo en la espalda De Santiago Sangriento Miedo me da La barandilla esa Está diciendo Que si lo tira Pero 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 claro que Pero claro que no Uy no Bueno Menos mal Santiago Sangriento Que Bueno pues no permitió Que le tirasen Hacia el piso debajo Y de nuevo Con la silla En la espalda Menos mal que esa barandilla Está bien Enclada Porque si no Podríamos haber tenido Un Desafortunado incidente Bueno y ahora Guillermo Con las escaleras Sufriendo Y Santiago Sangriento Que lo persigue De nuevo con la silla Lo está pasando Realmente mal Guillermo Se está viendo Totalmente Superado Por Santiago Sangriento Y es que es Muy muy difícil Superar a alguien Con tantísimos años Con tantísimos Combatas En su espalda En lo extremo O sea Es Muy pero que Es muy difícil Y yo creo que Santiago Sangriento Le está dando Unas clases A Guillermo De cómo De cómo dar Un combate Hardcore Y de cómo Tiene que ser No me extraña Que Guillermo Tenga miedo Porque realmente El dolor Es un indicio De que Tenemos que escapar Es un indicio De que Nuestro instinto De supervivencia Se tiene que activar Y se da cuenta De que Santiago Sangriento A veces No siente dolor Tira para adelante Como un loco No me extraña Que Guillermo Tenga miedo Y fíjate Como le está Estrangulando Con las cadenas Y con las cuerdas Y antes Le ha atacado Con las cadenas Y bueno Con el árbitro Parece que no se puede pasar Bueno 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 Vacilando El árbitro Guillermo El árbitro Que trata De serenarse Como buenamente Puede llorar El castillo Otra vez Con la espada De Kendo Y de nuevo El combate Que vuelve al ring Que es El único sitio Donde se puede hacer La cuenta Sentido el sentimiento Que viene de luchar Combates extremos Durante toda la temporada Pasada Y durante el inicio De esta Recordemos En reivisión Contra Carranza Hay que decir Que el combate No es Por el título Extremo De la triple doble Es campeón Santiago Sangrento Pero No está en juego En este combate Estaba en juego Contra TJ Charles Lo que no sabemos Es si está en juego Contra Guillermo Al no ver Esta presentación Del título Con el árbitro Y las fotos oficiales Podemos asumir Que no Sobre todo Javi Entre otra cosa Porque este combate No era el combate Que había pactado Para este show Era contra TJ Charles Así que Guillermo Le ha robado el spot Al volátil Y se ha plantado En un combate Extremo Contra Stegos Aquí dentro Yo no sé Si ha sido buena idea Para Guillermo Pero Sea como sea Aquí está A ver Es innegable Que lo está pasando mal Y que Santiago Sangriento Le está Pasando un poco Por encima Lo único que le queda Es intentar dar Esa sorpresa Intentar dar un poco La campanada Y pillar a Santiago Sangriento Despicado Porque Esto la verdad Que Está siendo un poco Una masacre ¿No Rami? Está siendo Una Completa masacre Un despropósito Por parte De Santiago Sangriento Yo creo que Guillermo Empezó muy bien La ventaja Del combate Metiéndose en el juego De Santiago Sangriento Pero Parece que se le puede Venir en contra Ahora era Guillermo Con el Pobre Slam Pero lo veo Muy desesperado Tiene muchas ganas De irse de aquí No está cómodo Guillermo Y además Presume de ser Una estrella internacional Pero el luchador Que es campeón De otra empresa Que no es resist Es Santiago Sangriento Eso es más que cierto Y bueno Parece que ahora Se ha enfadado Se ha enfadado Guillermo Está castigando Duramente A Santiago Sangriento Este puede ser Quizás su momento Santiago Sangriento Ha gastado un poco A la defensa Lo ha pillado Despistado Si hay un momento Es este Y si hay un momento Que hace siempre Siempre lo mismo Guillermo También es este Aunque esta vez Santiago Sangriento Se ha equivocado De persona La que chulear Guillermo Porque Santiago Sangriento Ha ejecutado Una power Brutal En el ring Y esto cada vez Está más peligroso Para uno y para otro Porque si uno Va con todo En lo extremo El otro también Está escalando En el Violenciómetro De la violencia De Santiago Sangriento Esto Miedo me da Que puede ser Lo que saque ahora Para seguir escalando Miedo me da Bueno pues ya está Peligro Peligro que hay niños Peligro que hay niños Es que no puedo creer Que haya sacado Una señal de tráfico La pregunta es ¿Dónde hayas sacado? Claro La pregunta es ¿Por qué tenemos Una señal de tráfico Oficial En el combate? Doble 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 Shock Power Bomb De Santiago Sangriento A Guillermo Sobre una señal De tráfico Enorme Dolorosa Y en el centro Del ring Y a una 52 Yo creo que ya A Guillermo Le puede más El orgullo Que el sentido común O la soberbia ¿No? Mejor dicho Madre Sigo pensándolo Ahora mismo Tienen que haber niños Siendo atropellados Por culpa de Santiago Sangriento Realmente Me planteo ¿Quién es el villano aquí? ¿Cómo tiene que estar De loco Para hacerse Una señal de tráfico? Bueno Si gana A Guillermo Habrá merecido la pena De nuevo La powerbomb Que intenta O el pile driver Porque de este hombre Me esperó cualquier cosa Patada de Guillermo Se la devuelve Es una Es un pile driver Encima de la espada De Kendo Si señor Y las rodillas El cuerpo Encima de la señal De tráfico Y me ha parecido Ver Javi Que por como Trataba de colocar Los brazos Quería ejecutar Una variante De style Goch Parece que si ¿No? Quería intentar Dar ese Movimiento Que hubiera sido Devastador Pero de todo modo Yo creo que Santiago Sainventus Se está empezando A desgastar La cosa es eso Que se está empezando A desgastar Ahora Se están dando Con Las tapas De los recipientes De cocina Pero Pero en toda la cabeza Además Y como suena Pero Guillermo Está aguantando Muy bien el tipo Parece que se va a caer Pero sigue aguantando Se lo llevó El árbitro Se llevó El hostiazo Superkick Y ahora Santiago Sangriento Uno Dos Tres El público va por cinco Y hasta mil Podría llegar Esa superkick Tres Dos Dos Tres 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 Pues se ha quedado En 999 Santiago Sangriento Que sacó El último aliento Que le quedaba Tras esa Super patada Y el árbitro también Hay que reconocer El árbitro Que haya podido levantarse tras ese golpe propinado por Santiago Sangriento sin querer. ¡Ha ido por un teclado! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Se enseñan cosas el uno al otro, ¿no? O sea, Santiago Sangriento en seguridad vial, en informática, o sea... comparten con los cimientos de una forma un poco extraña, pero... Y ahora después de aprender van a ir al comedor con la silla. Esto es criminal. No es normal lo que están aguantando. Ese teclado es con el que Santiago Sangriento castigó a Ruki en season finale. Y Guillermo ha obligado a un miembro del staff a montar la mesa. ¡Ay! ¡Se ha dado! ¡Corte Sangriento! ¡Corte Sangriento contra la mesa! Ahora sí, dos, tres, tres. ¡Victoria de Santiago Sangriento! ¡Victoria de Santiago Sangriento! ¡Tras ese silletazo fallido! ¡Provocado por el esquive de Santiago Sangriento! ¡Que es muy listo! ¡Ha visto las intenciones de Guillermo! ¡Sabía que si evitaba ese golpe! ¡Se la hubiera comer de vuelta a Guillermo! ¡Y aprovechó la inercia para ejecutar el corte Sangriento! ¡Y seguir siendo campeón extremo de la tribu doble! ¡Bárbaro el combate! ¡Pero sobre todo hay que poner en valor tanto uno, el árbitro levantarse tras el paillazo y segundo, Guillermo luchando fuera de su zona de confort! ¡Qué gran victoria de Santiago Sangriento! El icono hardcore se llevó la victoria ante un Guillermo que es una estrella internacional como él mismo dice pero no ha podido con el icono, con la leyenda de Resist con Santiago Sangriento Aunque parece que se ha ganado su respeto y no es para menos que es este combataje Bueno, pues... Esperable, esperable Guillermo, Guillermo ¿Qué podemos esperar de Guillermo? Es raro que Santiago Sangriento ofrece sus respetos a alguien solamente lo hace con quien comparte con él un buen combate extremo y está a su nivel y Guillermo no es capaz de reconocer que por una vez le reconocen a él Al final del día lo que importa es que la victoria ha sido para Santiago Sangriento tras otro grandísimo combate extremo y demuestra una vez más por qué es el icono hardcore de Resist Pro Wrestling ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!